En las aerocárdenas Michoacán, peritos y expertos hacen estudios de las 119 mil toneladas de mineral embargadas por las autoridades federales para determinar si fueron extraídas de las minas donde se reporta su supuesta procedencia. Desde el lunes iniciaron el operativo de revisión y embargo de 11 empresas que transportaron, guardaron y transformaron mineral de diversa procedencia en los patios de acopio para luego enviarlos hacia China. Este es uno de los patios de material que fue inmovilizado por las autoridades federales en el operativo conjunto que se llevó a cabo por parte de elementos de Marina, Policía Federal, el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda. El comisionado para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, dijo que hay estudios especializados para determinar la procedencia de todo este material decomisado. Hay que hacer el cotejo de los minerales en donde si se llegaba o en este caso si existía algún tipo de concesión, que haya correspondencia entre el ADN de los minerales con la mina en la que se dio la autorización para poder hacer la extracción del mineral. Aseguró que este operativo da un fuerte golpe a las finanzas de los que venían realizando operaciones ilegales con el material extraído de las minas de esta región. Teníamos datos de gente que estaba siendo presionada y en parte esto, además de ser un golpe contundente para minar las finanzas o las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales del crimen organizado, se trata de darle un orden y de entrar a profundidad a todo este tema que tiene que ver con la explotación de las minas. En un recorrido aéreo se pudieron apreciar las grandes extensiones en que se guardaba material de hierro en espera de sacarlo del país. Se puede ver la extensión del material mineral que de manera ilegal se almacenaba en 11 patios de almacenamiento que fueron confiscados por las autoridades de la Secretaría de Hacienda. No se descarta que hay más sitios donde se explotaba la minería de manera ilegal. Aquí haríamos un llamado para que todas aquellas personas que fueron despojadas, que han sido presionadas, amenazadas, para que ellos, por decirlo así, legalicen este tipo de mercancía o de mineral, se acerquen a la autoridad. Tenemos un correo que es denuncia arroba comisionmichuacan.gov.mx. Se estima que pudieran ser arriba de las 119 mil toneladas de hierro y más de las 124 piezas de maquinaria pesada, las que sean confiscadas como resultado final de este operativo. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa Cuasar TV.